¿Qué onda banda de YouTube? Bienvenidos a mi canal AmilcarGames y pues hoy les traigo una noticia. Resulta que la actriz Lindsay Lohan va a demandar a Rockstar Games por considerar que usa su imagen en el juego de Grand Theft Auto V sin autorización. Eso lo ha informado un medio americano asegurando que los abogados de Lohan están preparando una demanda para pedir una compensación económica a los creadores del juego. Según informa el medio hay tres elementos del juego que los abogados pueden creer que usan la imagen de Lindsay Lohan y el primero de ellos es una de las ilustraciones del juego de la chica iFruit que consideran que se parece mucho a su clienta y pues aquí les dejo la imagen y otra de la Lindsay Lohan donde supuestamente ellos consideran que hay mucho parecido. Y el segundo una de las misiones opcionales del juego en la que Michael tiene que ayudar a una chica a escapar de los paparazzis pues quien ya jugó el juego lo recordará en la que consideran que la famosa en apuros del juego se parece mucho físicamente a Lohan. Y finalmente el tercero es otra misión secundaria esta vez en la que Franklin tiene que hacerla de paparazzi para tomar unas fotos de una de una famosa en pleno acto sexual. Aparentemente la casa donde tiene lugar la escena se parece mucho al hotel Chateau Marmont de West Hollywood donde Lohan vivía. Checa nada más que mamada de esta pinche vividora para sacar dinerito. Pero por el momento no se sabe cuándo se presentará la demanda y qué compensación pedirán. Espero los mantendré informado. Espero les guste el video. Recuerden suscribirse, comentar, regalar likes y nos vemos en otro video.